Vamos mi negra Vamos comadre a cantar un son en esta noche de amor Vamos mi negra vamos a bailar que ya la fiesta va a comenzar Vamos comadre a cantar un son en esta noche de amor Ya están trayendo agua ardiente, cerveza y un poco de ron Ya vienen los guaraguacos tocando con su tambor Vamos mi negra vamos a bailar que ya la fiesta va a comenzar Vamos comadre a cantar un son en esta noche de amor Mi linda muchachita bailando así yo quiero esta noche darte mi amor Mi linda muchachita bailando así yo quiero esta noche darte mi amor Mi linda muchachita bailando así yo quiero esta noche darte mi amor Mi linda muchachita bailando así yo quiero esta noche darte mi amor Música Vamos mi negra vamos a bailar que ya la fiesta va a comenzar Vamos comadre a cantar un son en esta noche de amor Vamos mi negra vamos a bailar que ya la fiesta va a comenzar Vamos comadre a cantar un son en esta noche de amor Ya están trayendo agua ardiente, con el pesa y un coferrón Ya vienen los guarahuacos, tocando con su tambor Vamos mi negra, vamos a bailar, que ya la fiesta va a comenzar Vamos comadre a cantar un son, en esta noche de amor Mi linda muchachita, bailando así, yo quiero esta noche darte mi amor Mi linda muchachita, bailando así, yo quiero esta noche darte mi amor Mi linda muchachita, bailando así, yo quiero esta noche darte mi amor Mi linda muchachita, bailando así, yo quiero esta noche darte mi amor